Namaste para ustedes, mi queridos seres divinos. Vamos a hacer una lectura rápidamente para ti en el día de hoy, ¿sí? Déjenme aprovechar a modificar un poco las energías aquí. Va campana enseguida. ¿Saben lo que significa la campana, verdad? Significa una frecuencia elevada, un portal importantísimo en donde ustedes primeramente agradezcan por todo lo bueno, lo malo que esté pasando por su vida y también si tienen que hacer algún pedido, tanto a Clara del Oriente como a Miguel del Oriente, a Miguel, el sanador, el hindú sanador, lo hacen, ¿sí? Tengo muchísimos testimonios de personas que me escriben por Instagram o por correo, ¿sí? Ya me estoy poniendo en posición de Buda, contándome los milagros que es Clara del Oriente y más Miguel en temas de salud, ¿sí? Así que por favor aprovechen el que estamos trabajando en este momento y en este canal con la espiritualidad presente, ¿sí? Acá no es una teoría, este canal no va por teoría, no va porque la carta significa tal cosa o tal otra, a veces sí, a veces no, ¿sí? Acá es una canalización de una medium ostensiva, ¿sí? Ahora sí, va campana. Energía para mis tres divinas, por favor. Gracias. Energía para mis tres divinas. Estaba demorando. Yo ya sentía esta carta, esta energía, las vidas pasadas. 15, 16, 18. Los misterios, los milagros. Acabábamos de hablar de milagros. Los porqués de la vida. Los porqués de las vidas. Las luna. Las emociones que a veces no encontramos el porqué tenemos determinadas situaciones en nuestra vida, ¿sí? Y todos sé la respuesta está en las vidas pasadas, ¿sí? Si te interesan estos temas, lo tengo en mi canal, en los primeros días del canal. Por eso lo dejo en la casillita de descripción. Hay como 20 o 30 videos que lo hago de forma directa, ¿sí? Contándoles, mostrándome en donde les hablo de las vidas pasadas. Les hablo de mi experiencia como medium y cómo pude yo recordar las vidas pasadas. Y lo importante, cuando recordé esas vidas pasadas, recordé tres, ¿sí? Me bastó suficiente para nunca más quejarme de nada en la vida que me estaba pasando. Porque realmente una vida de una medium, mientras uno no descubre qué es lo que le sucede, pasa por muchas patologías, médicos, en fin. Entonces mi vida fue muy dura, muy difícil. Y yo me quejaba y me quejaba y me quejaba. Bueno, fue un chispazo así que lo pude ver. Nunca más me quejé. Por eso les digo, acá hay una situación de vidas pasadas que viene repercutiendo en tu felicidad, ¿sí? Tiene un siete de espadas, ¿sí? Un siete de espadas que habla de autoengaño. En este caso y en este contexto habla de un autoengaño. Mira las energías como están. Estás agotado, agotada, cansada y estás buscando una renovación, por decirlo así, interna, ¿sí? Una retrospección interna y lo vas a lograr. Con el correr del tiempo lo vas a lograr, la plenitud, vas a comenzar a salir de lo oscuro, ¿sí? De lo denso, de las no respuestas para encontrar las respuestas y comenzar un camino nuevo. Es como que te vas a volver a encontrar. Y vas a encontrar las respuestas que a veces la persona tiene que estar preparada para eso, ¿sí? Si no es fácil, no les aconsejo buscar respuestas en vidas pasadas simplemente por curiosidad. No, señor. Hay un video donde yo hablo sobre eso. Por favor, no es que estoy avisando de videos. Es que me da igual que vean un video en otro. La verdad no me suma. Lo que yo trato de hacer con este canal es explicar lo que sucede en las vidas pasadas y en las reencarnaciones y explicar cómo hice yo una evolución desde católica, evangélica, espírita y humandista. ¿A alguien le va a servir esto? Bueno, sí le sirven porque por la cantidad de gente que me escribe, como les estaba diciendo, yo sé que este canal da muchos frutos. Sí, muchos, pero muchos, muchos. Ahora sí, luego vamos a preguntar qué tiene, cuál es el problema de tus vidas pasadas. Vamos a investigar en ese tema ya que fue tu primera energía y ya que te repercute hoy por hoy o te repercutió en la felicidad, ¿sí? Porque este es el pasado. Hoy por hoy tú ya estás mucho más crecida, más despierta, más tu conciencia está despertando, ¿sí? De igual manera estás como en una pelea entre entender o no entender, ¿sí? Una pelea entre contigo mismo, ¿sí? La pelea es contigo mismo porque no entiendes. Vamos a preguntar qué significa las vidas pasadas, sobre qué temas te repercute en esas vidas pasadas. Bueno, en esas vidas pasadas repercute, te voy a mostrar, ¿sí? Un haz de pentáculos y la carta del seis de espadas. Es un comienzo y una huida. A ti te repercute en las vidas pasadas en comenzar una cosa y no terminarla, en no asumir compromisos serios, es como un miedo que te genera tanto comenzar algo como terminar algo, ¿sí? Esto tiene que ver con los comienzos y con los finales. Esa vida tuya quizá tuvo un mal comienzo, una cuestión difícil que todavía está en tu subconsciente espiritual. Tiene que ver con el amor, ¿sí? Seguimos hablando esta cuestión, a ver si lo vieron, la carta de los amantes. Esta cuestión de autoboycotearte o de autoengañarte tiene que ver con el amor. Acá tenemos este ray de copas. Hay un amor ahí. Ya vamos a hablar del amor, ¿sí? Clarifícame, por favor, la carta del juicio. Vamos a ver ahora cómo es que te encuentras o te vas a encontrar pronto, ¿sí? La carta del juicio. Uf, tres cartas. La carta del juicio. Bien. La suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa es justamente lo que te vengo diciendo. Es como que comienzas a entender las cosas desde otro lugar, ¿sí? Comienzas a entender, es una suma sacerdotisa, empiezas a descubrir, abres tu mente y comienzas a quitar lo que no corresponde. Aquí tenemos el paje de espadas. Habla de relaciones a distancia. Habla de alguien que te está observando o eres tú que observa. Y esa persona o eres tú, no sé si es una, puede ser reflejo, reflejo, sí, no, es espejo. Hay una persona un poquito inmadura, ¿sí? Una persona un poquito inmadura que quiere algo importante contigo. Si eres soltero o soltera, esta persona está ahí, que se encuentra, que se pide un encuentro, que quiere volver a verte. O si es nueva, es una persona que te observa, te admira, ¿sí? Sin embargo, veo que tú no estás preparada, aún preparada ni preparada para asumir por lo que te ha pasado en el pasado de esta vida y de las vidas anteriores, como te vengo diciendo. Es como que tú no consigues comenzar algo con seguridad y con, y por eso te digo, hay algo que todavía no superaste con respeto al amor, con respeto a una indecisión y todavía no te permite asumir compromisos, ¿sí? Aquí estás tú, llorando, observando que no lo puedes lograr, ya sea algo que no puedes. Sin embargo, quiero que mires esta carta y veas para atrás. Hay una mesa servida, hay globos y hay un festejo, hay mucha abundancia. Sin embargo, tú no lo miras, tú no lo observas, lo vas a comenzar a hacer, ¿sí? Porque como suma sacerdotisa, como la energía que es la suma, la suma es una energía en donde ya deja de importarte todos los obstáculos y comienzas a luchar por lo que quieres. Entonces, la suma y el juicio juntos es como una bomba atómica en tu cerebro y en tus, en tus ilusiones, ¿sí? Es como que te vas a volver a ilusionar, vas a volver a, sea en lo que sea, sea en el amor, sea en un proyecto de vida, sea en lo que sea. Para muchos tiene que ver con, ya voy a investigar, tiene que ver con alguien que se está hablando por redes sociales. Tengo el 10 de espadas aquí, que a mí siempre me habla de redes sociales. Háblame del 10 de espadas, por favor. Si no lo es, por favor, si no aplica a ti el contexto de esta lectura, simplemente entiende que estas lecturas son generales y que para hacer algo más personal tendrás que agendar conmigo. Exacto, ¿sí? Atraiga tu alma gemela. Con oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a esas almas gemelas. Ya les dije, este es el caso de, se me cae el inciso, este es el caso de una persona, como les vengo redactando, ¿sí? Es una persona que no sabe comenzar ni terminar, no sabe, tiene miedos, tiene indecisiones, se esconde en una sonrisa, pero ha comenzado a entender que la felicidad también puede ser posible en pareja. En pareja, sin embargo, sigo, sigo mirando que te agotas, te agotas solamente de pensar en la posibilidad de enfrentarte con algo nuevo. Si tú ya tienes pareja, tu personita de interés, bueno, aplícalo igual, ¿sí? Es como, es que como lo mismo. Murci, a ver, Murci, a ver, Murci, dale, acóstate ahí, buscá el lugar, bienvenido, bienvenido, hijo. Vamos a ver si el Murci se va quedando. Él está un ratito, es como que le está experimentando esta nueva energía. Continuamos contigo. Vamos a preguntar, no, Murci, te quedás quieto ahí, ahí. Sí, Murci. Pero caramba, en mi falda no podés estar. Bueno, se quedó en mis rodillas. Es impresionante. Tóxico. No me dejas trabajar, Murci. Se los voy a mostrar. A ver. A ver si lo ven. Ahí está. ¡Murci! Se dieron cuenta, ¿no? Volvemos. No me vayas a morder, ¿eh? Tenés toda la mesa. Tenés toda la cama ahí al lado y te tenés que acostar arriba de mis piernas. Pesás casi seis kilos, Murci. ¡Murci! Muy bien. Vamos a preguntar, ¿por qué te agotas, sí? ¿Por qué te agota mi ser divino? ¿Por qué mi ser divino se agota? Una sola carta. Caballero de espada. Caballero de espada, ¿te agotas, mi querido ser divino? Bueno, en principio, yo ya te lo dije. Aquí está la respuesta. O sea, en principio te agotas porque es cansador no poder hablar o no poder mostrarse tal cual es. O no poder decir lo que sientes, ¿sí? Te agotas porque quieres algo y no lo dices. O porque estás enamorado de algo o enamorada de alguien y no lo dices. O no luchas por esa persona. O quieres un proyecto de vida, ¿sí? Y te agotas porque no te animas. Sin embargo, es muy ambivalente tu contexto porque te estás agotado o agotada, pero al mismo tiempo estás sereno. Por eso le digo, es una sonrisa y una tristeza escondida. Clarifícame cómo es que va a llegar a esa plenitud mi ser divino. ¿Cómo vas a salir de ese enredo, de esa cosa tan enredada que está tu mente? Mira, vas a salir en la emperatriz. Quiero que veas que la emperatriz está embarazada. Si la emperatriz es una energía de creación, de gestar algo. Tú vas a comenzar reina de bastos y la emperatriz. Son energías potentes, ¿sí? Son casi que diría arcanos los dos. No son arcanos los dos, pero casi. Tienen la misma casi energía. ¿De qué habla? ¿Cómo es que vas a salir? Vas a salir a través del amor propio. Vas a salir gestando proyectos que te apasionen, amores que te van a ir conquistando poquito a poquito. Voy a ir a preguntar, ¿qué es esta emperatriz? Murci, te dije que no me mordieras. Si no te vas, dale. Ya. Sin vergüenza. Pero qué manera de querer morder. No está mordiendo con ganas de lastimar. Pero sí quieres jugar con la pulsera de Clara, ¿sí? Quieres jugar con la pulsera de Clara y ahí está. Eso era lo que Clara del Oriente me quería decir. Acá hay un compromiso que te van a hacer de futuro. Va a depender de ti. Y ya te dije que va a depender de ti, que aceptes o no aceptes este nuevo amor. Puede ser un nuevo amor, un alma gemela. O puede ser un nuevo proyecto. Porque aquí tú renaces, ¿sí? Tú vuelves a renacer. Sigues un poquito agotada, pero vuelves a levantarte. No te rindes. Entonces, vamos a ver. Ya le pregunté qué debes aprender. Bueno. Vamos a buscar entonces un consejo para ti. La cuestión de la emperatriz aquí, que me quedé yo media ahí en shock. Para algunas personas tiene que ver con embarazos, creatividad en el trabajo, algo que tenga que ver con el arte, el compromiso hacia tu propia pasión del arte, personas, artistas. Sí, 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 ya sé que no tiene nada que ver con lo que venía diciendo, pero es lo que me acaban de decir. Así que va a resonar para pocas personas. Consejo, por favor. Opa, basta de quejas. Disculpen que me ríe, pero tiene mucho que ver con la lectura de hoy. Basta de quejas. Basta de quejas. Ya les dije que yo me quejaba mucho antes de saber mis vidas anteriores. ¿Y por qué dejé de quejarme? Porque no tenía ninguna razón de quejarme. Me lo merecía todo lo que estaba pasando. Así que no se quejen. Las quejas son afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual. Retoma el poder que Dios te ha concedido, afirmando que posees abundancia de opciones y libertad. Con el aumento de tu confianza y tu asertividad, observarás que estas afirmaciones positivas se transforman en realidad. Es que exactamente, esta carta habla mucho de victimismo. Una persona que reparte quejas al mundo porque el mundo está así, el mundo está podrido, que la política, que el vecino, que por culpa de el ex, la ex, por la culpa de fulano, por la culpa de ciclano. Reparte quejas y te agotas repartiendo excusas y quejas. Deja de hacer eso inmediatamente. Es una orden, ¿eh? Y no me importa qué es lo que pienses. Es una orden. Ese victimismo, desde el punto de vista espiritual, es como enterrarte viva, ¿sí? Ningún ser de luz te va a ayudar. Escucha lo que te estoy diciendo. Ningún ser de luz, por más que reces, por más que pidas y por más que te revuelques pidiendo, si tú te quejas de tu vida o de lo que sea, no te van a ayudar. No te van a encontrar, no vas a encontrar paz nunca. Y mucho menos libertad. Ahora sí, a trabajar en ti mismo, ser divino. Comienza a trabajar, comienza a buscar opciones. Búscame para orientarte. Tengo cursos que puedes hacer gratuitos y online. Tengo lecturas, tengo un gabinete que te puede ayudar. Tengo muchas opciones. Contacta y actúa. Ahora sí, namasté.